los las ventas y el precio de casa se ha bajado recientemente y consistentemente los últimos dos meses gracias por venir a este canal recibes datos actualizados consejos para usted lograr sus metas de bienes raíces entonces el número de ventas que se han cerrado escro ya estaban bajo en junio y bajaron más 14.4 por ciento en julio y comparado al otro julio de julio a julio 2022 comparado 21 para un 31.1 por ciento entonces las proyecciones son que va a haber menos ventas este año que los últimos seis años aunque estaban subiendo durante la pandemia de ventas y también el precio medio de la vivienda bajo en julio a 3.5 por ciento menos que en junio y en junio se había bajado a más de 4 por ciento que en mayo esto ya estamos a precios más arriba 2.8 por ciento comparado a julio 2021 pero si están en un trayectoria van viendo para abajo dos meses con sistema entonces porque la razón es que las casas son menos asequibles así que asequibles para para compradores como han subido intereses toma un salario un ingreso de 200 mil al año para calificar por un pago de 5 mil a 30 años fijo con interés de 5.4 entonces nomás el 16 por ciento de hogares pudieran calificar por ese por precio medio cuando antes eran 23 24 por ciento entonces hay ventajas ahora para compradores las ventajas son que hay menos ofertas en cada casa y está bajando las casas duran más tiempo de mercado pues hay opciones a menos casas se venden por encima del precio de que se pone a la venta y se está bajando mes tras mes y la oferta de viviendas el número de viviendas en el mercado comparar los dos números que cierran está creciendo más más casas comparado a las que están cerrando entonces las proyecciones para para yendo para este regreso de este año y siguiente año es que los intereses se van a bajar como han hecho en otras épocas de recesión que la verdad es el 2.2 por ciento que bajaron interés cuando baja el interés el siguiente año las casas se va a vender más pronto va a haber más ofertas en cada cada casa se va a vender por más de lo que está pidiendo el dueño como durante la pandemia y va a haber menos casas que están en venta porque se va a vender el producto entonces quizá las pasas se suben de valor como han hecho en otras recesiones tiene preguntas me puede hablar sin compromiso podemos hablar por teléfono podemos tener una consulta por zoom o podemos vernos en persona si no me habla te veo en el siguiente vídeo